Saludos, saludos amigos, aquí ando en Coacalco, centro, aquí en el municipio, les habla Richard Laguna. Ahorita voy a tomar esta bajada, esta bajada hacia la López Portillo, con la bicicleta. Agarra uno velocidad en esta bajada, el otro día bajé por aquí y me propuse que la siguiente ocasión quería grabar, entonces voy a hacerlo con precaución, espejeando y vamos para allá. Ahí está, vamos viendo que estuvo, que esté grabando bien. Perfecto, ahí está. Les habla Richard Laguna, es de Coacalco, centro, Estado de México. Vamos para allá, grabando con el celular. Hay que checar, que todo esté bien. Y checar bien, creo que sí, ahí voy bien, sí. Perfecto, vámonos. Desde el centro de Coacalco, Estado de México. Richard Laguna de Producciones. Richard Music. Ahorita yo estoy frenando, estoy frenando para que no agarre la velocidad, porque el pavimento está muy, tiene mucha, este, chipotes, topes y baches. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Luego el celular, sí. Miren, topes y aquí, mi topes. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos, vamos a estar, a López Portillo. Aquí hay una reja que hay que pasar así, cruzada en lugar contrario de como está. Aquí viene la bajadita, la chida que les hablaba. Ahí viene una, una ropa con la nera. Aquí hay que pasar así. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Van a llegar al Boulevard, al Boulevard Vía de las Flores Gracias. Todo es tranquilo. Todo es tranquilo. ¡Vamos! 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 ¡Que traigo atrás de coches! ¡Vamos! ¡Está tocando la campanilla! ¡Tengo que tocar la campanilla para que no toque un pedo! ¡Así es esto de la bicicleta! ¡Vamos! ¡Estoy despejeando, amigos! ¡Eso es todo, amigos! ¡Eso es todo, amigos! ¡Vamos! 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 ¡Cuacalco! ¡Vamos! ¡Marco a cargo! ¡Un tope! Es que los topes frenan, pero la bicicleta pierde mucha inercia en cada tope. ¡Así es este pedo! ¡Vamos! 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 Es una maravilla la bicicleta, pero muy, muy precavido hay que andar! ¡Espejeando! ¡Es Amen! ¡Es Amarrillo! ¡Laguna! desde el barco a calco, estado de México siga, mira, ahí dice siga me dicen que me pare vamos, voy a parar y un alto vámonos vamos, ahora si vamos y si queda y el bucito la rinclita y el bulebar qua a calco estado de México una gran travesía y el bucito y el bucito y el bucito está tocando el caxo y el bucito tiene que ser para que la gente y si no te la lleva Si es este desmadre Ahí hay gente Ahí chita, cargando Ya no me da tiempo Arme Muy peligroso Discutido Vamos a pasar Cacharanga Ay, pinche charanga No pueden dormir Y ahí la llevo Dicen que no llega a pasarse los saltos Pero, bueno, ¿qué pedo? Llegará el arranque Vámonos Dicen que no Dicen que no Dicen que no Dicen que no ya vamos a llegar al final ahí voy a terminar la grabación porque tengo que pasar a hacer unas compras pero ya tiene un tema el tema es Boulevard Coacalco Estado de México en viaje en bicicleta ese es el objetivo y ya al llegar al eje 3 termino la grabación porque tengo que hacer unas compras pero ya tiene tema la grabación es Boulevard Coacalco Estado de México y vamos ya a brincar con el colegio de Adela Mistral del eje 3 y el final de Boulevard Central Coacalco Vía de las Flores llegamos al final de Boulevard Vía de las Flores Coacalco eje 3 una pequeña mirada toma de del eje 3 nos vemos les habla Richard Laguna Producciones Richard Music ¡Gracias! Gracias.